El agua, un elemento vital para la vida. ¿Qué es el agua y para qué sirve? H2O Si buscamos el término agua en una enciclopedia, un diccionario, dirá que es una molécula, es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. ¿Por qué debemos beber agua? Obviamente porque tenemos sed. Sin alimento podremos sobrevivir días, pero sin agua solo sobreviviremos algunas horas. Tenemos el mal hábito de beber agua solo cuando tenemos sed. Y si es así, ya estamos en un proceso de deshidratación. ¿Qué pasa con la planta si la regamos solo cuando tiene sed? Si la planta empieza a marchitar, aunque la podamos recuperar con agua, esa crisis hídrica la guardó en su genética y esa planta ya no va a ser la misma. Por eso tenemos que anticiparnos siempre y regar la planta en forma habitual. Debemos tomar un litro por cada 25 litros por cada 25 kilogramos de peso. La Organización Mundial de la Salud dice que la mayoría de las enfermedades se relaciona con la ingesta insuficiente e inadecuada de agua. Estamos formados en un 70% de agua. ¿Por qué el agua ya no es tan pura como hace 50 años? Precio industrial, contaminación, pesticidas y fungicidas, plástico, cloro. Creo que las imágenes son bastante ilustrativas. ¿Cuáles son los contaminantes del agua? Y bueno, como dijimos antes, bacterias, virus, pesticidas, latas de plástico, químicos. Y bueno, obviamente están generados por bacterias, descomposición, metales tóxicos, nitratos y fosfatos, plásticos, arena, tierra, isótopos, radioactivos y calentamiento del agua. ¿Daños que ocasionan nuestra salud? Hepatitis, anemia, botulismo, diarrea, cólera, encefalitis, tifoide, dengue. ¿Prevenir o curar? ¿El agua puede curar? Sí, hay enfermedades que pueden ser curadas con la terapia del agua, como la hipertensión, el reumatismo, la obesidad, el asma, cálculos renales, hiperacidez, gastroenteritis, estreñimiento, diabetes, laringitis y migraña. ¿Distintos tipos de agua? Agua dulce, salada, salobre, blanda, dura y con arsénico. ¿El cloro? ¿Para qué sirve y por qué lo usamos? Es un desinfectante que sirve como bacterio estático, desintegrando la materia orgánica, bacterias, virus y otros. El cloro es un agente oxidante muy potente que destruye la vitamina E, altera la flora intestinal y es un factor de riesgo de cáncer. Es un poderoso oxidante y acelera el envejecimiento celular. Si bien el cloro es esencial en la cañería y o se lo utiliza para matar las bacterias, no es bueno ingerir cloro en nuestro organismo. El cloro en el agua de la canilla puede provocar dolor o ardor de nariz, ojos, oídos, labios, garganta o lengua, sangre en las heces, quemaduras en el esófago y dolor abdominal. El plástico está hecho por componentes derivados del petróleo que son dañinos a nuestra salud. ¿Qué es el bifenol? Es un producto usado en la industria de polímeros, plásticos, especialmente en envases. El bifenol A se lo relaciona con cáncer, diabetes y problemas neurológicos. Y lo encontramos básicamente en todas las botellas de plástico. Algunas recomendaciones. No tomar bebidas como Coca-Cola, que son altamente adictivas y provocan un sinnúmero de enfermedades. Y tomar más bebidas como zumos y jugos. Hay una gran variedad de jugos frescos, ya sean con frutas, verduras y o alimentos verdes, que son muy nutritivos y muy sanos, con alto contenido de agua. ¿Cómo está el agua en Uruguay? Antes no está muy buena, por todo lo que dijimos antes. Por la contaminación, por la formación de algas, tiriolometanos. En el verano hay epidemia de cáncer. O sea, aguas que no son tratadas y son devueltas al río. En los diarios todo el tiempo decimos signos claros de pérdida de calidad de agua. Un problema del agua contaminada. Santa Lucía es un gran problema, al igual que la Laguna del Sauce en Maldonado, que abastece toda la región de Piriápolis y Punta del Este. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buen día.